Fisca Amor, y desde la Costa Caribe, el Charro, Costello, Winama, Winama, junto a Florcita González Quédate por favor y no te vayas, no te vayas, quédate cerca conmigo que me encanta Contemplar las estrellas en el cielo, en verano, cuando veo caer la noche Venga a bailar conmigo, mueve tu cuerpo, que me encanta cuando bailas amor mío Pueden haber muchos amores en el mundo, pero como el tuyo ni amor ninguno Amor, y este 14 de febrero, ¿a dónde me vas a llevar? Vamos a ir a la Torre Eiffel, a faltar nuestro amor chiquita Te amo mi amor, este es pa' los enamorados, pa' que se la dediquen al amor de su vida Claro amor, que me quedaré contigo, que me encanta cuando me ves amor mío No he encontrado a nadie en este mundo, como tú, amor nunca encontraré Ven a bailar conmigo, mueve tu cuerpo, que me encanta cuando bailas amor mío Pueden haber muchos amores en el mundo, pero como el tuyo ni amor ninguno Y este mes de los enamorados, paz y amor Les desea Edgar Rodríguez Bro Music Ven a bailar conmigo, mueve tu cuerpo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailas amor mío Ven a bailar conmigo, que me encanta cuando bailar conmigo Gracias por ver el video.